Si no lo has probado, ¿qué estás esperando? Esta mascarilla va a cambiar tu piel Y solo necesitas dos ingredientes Aloe vera Una cucharada Y banana Un cuarto Licuar todo muy bien Y aplicar sin colar Humecta Da brillo Hidrata Aclara mancha Recupera esa piel marchita Reviva ese rostro Y esta mascarilla Es una monada